Andando por los frigüeyes de la Unión Americana Ganando la moneda, abandonando mi tierra Extrañándolos a diario Pero siempre yo triunfando Aunque soy muy jovencito, pero estoy muy curtidito Ya dos veces me he salvado, y Dios me ha dejado vivo Tal vez porque no es momento De dejar mi esposa y mis hijos Siempre he sido aguerrido en cuestiones laborales Con mucho respeto cuento que el buen Rodrigo es mi padre También mi madre querida Yo siempre cargo su imagen Yo nunca me ando agüitando por todo lo que me pasa Siempre tomando experiencia Porque mi vida es sagrada Por eso yo vivo alegre En la Unión Americana No soy nunca el payaso Siempre me guardo el respeto El código está muy alto Y eso hay que darlo por hecho Vargas es mi apellido Yo lo traigo de abolengo A todas mis amistades Les mando un cordial saludo Para los hermanos Yañez Que me han cambiado este rumbo Diosito me los bendiga Andamos en el camino Andamos en el camino